El Estadio de Federación Deportiva de Napo recibe los últimos toques para dejarlo a punto para el encuentro de fútbol por los 459 años de fundación de Tena, donde se enfrentarán las ex-glorias deportivas de Napo versus los históricos jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol. El gobierno provincial, en este caso encabezada por el prefecto Edison Chávez, nos está brindando el apoyo al deporte. Como ustedes podrán observar, estamos dándole un mantenimiento aquí al estadio, ya que el día viernes tenemos un partido importante aquí. Si queremos tener el estadio en óptimas condiciones, una fachada bonita, digamos así, para que ese día del espectáculo, la fiesta deportiva, esté acorde a lo que se debe. El personal de la prefectura de Napo se encarga de pintar la fachada de los graderíos, camerinos, paredes colindantes con el estadio, entre otros trabajos, para que los aficionados puedan disfrutar de este encuentro. Todas las instalaciones las estamos poniendo al 100%, digamos, para que los deportistas de nuestra provincia, pues, tengan las condiciones para que puedan entrenar y, bueno, darnos los resultados. Además, parte de las distintas áreas con las que cuenta Federación Deportiva, recibirán a los trabajadores de los gobiernos provinciales de todo el Ecuador, en su campeonato nacional a desarrollarse en Tena, desde el 9 al 13 de diciembre del año en curso. En total, de todas las provincias, 18 provincias que estarán presentes acá, contamos más o menos unas 900 personas, 900 trabajadores que se darán cita. Otra de las propuestas o iniciativas del señor prefecto es dinamizar la economía en nuestra provincia, ¿no?, ya que estarán utilizando restaurantes, hoteles y centros turísticos también que les vamos a invitar. Como un aspecto importante a destacar, está también la participación de Wilmer Cortés, actual entrenador de Atletismo de Federación Deportiva, en un torneo máster a nivel internacional. Lo encontramos entrenando muy fuerte para esta competencia. Tuve la oportunidad de participar en un selectivo nacional de la categoría máster, en la ciudad de Ibarra, en la cual después pudimos hacer unas muy buenas marcas, tanto en un salto largo como en un salto triple. Y, bueno, pues gracias a Dios, con eso me he escogido un cupo para ir al Iberoamericano, que es en Perú, el 17 de noviembre, hasta el 25. Así es que ya lo sabe, este viernes a las 15 horas, con un costo módico de 3 dólares, usted podrá disfrutar de un encuentro de fútbol entre los seleccionados de Ecuador, que clasificaron a nuestro primer mundial, y una muy exigente selección de Napo. Todo esto en el Estadio Leonardo Palacios de Federación Deportiva Provincial. Al ITV, tu televisión amazónica.